Una bolsa con agua, empecé a paventar ahí. ¡Avanza, pasa! ¡Ven a robar, mirá! ¡Agua! 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 ¡Ven a sacar agua, mi hija! ¡Agua! ¡Agua! ¡Señor, usted salga de ahí! ¡Échale! ¡Empujan al carro! ¡Ay, Dios mío! ¡Salgan de ahí, va! ¡Lláganme al 116! ¡Al 116 puede llamar del... ¡Salgan! ¡Al 116! ¡Lláganme al bombero! ¡Señora, salga! ¡Eso, eso! ¡Llamaron al bombero! ¡Nada! ¡Dios mío! ¡116! ¡Dios mío! ¡Mira, mira, mira que hemos salido con la fiesta! ¡Cierra, cierra, cierra!